Pelea Peñalosa bastidas por discurso del presidente Petro. El exalcalde de Bogotá manifestó que hay quienes pretenden entender la genialidad de las palabras de Petro cuando son incoherencias vergonzosas. Una vez más el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa arremetió en contra del presidente Gustavo Petro, esta vez porque el jefe de estado afirmó en un discurso reciente que la misión de la humanidad es el universo y hace referencia a otras frases como etnias cósmicas. El exmandatario capitalino aseguró que las palabras del jefe de la casa de Nariño son incoherencias vergonzosas, pese a su intención, hacer pretender de sus discursos salen puras genialidades. Hay quienes pretenden entender la genialidad de las palabras de Petro cuando son incoherencias vergonzosas, mientras el país se desbarata Petro en vez de trabajar con juicio para que haya más inversión, oportunidades y mejores empleos. Se dedica a emitir frases como estas, destacó Peñalosa a través de su cuenta X. El representante del Pacto Histórico Jorge Bastidas surgió en defensa del primer mandatario. A través de un hilo en X respondió a Peñalosa, no lo cuestiono por desconocer a Val Corsero y su relación con el discurso de Gustavo Petro. Más bien veo una oportunidad para que hagamos pedagogía. Petro hace referencia y cita elementos de la obra de José Vasconcelos, una mente lucida de nuestro tiempo. En los años 20 creó la primera Secretaría de Educación Pública en un México con el 70% de analfabetismo y llevó bibliotecas y escuelas a las zonas rurales. Algo interesante, Dr. Peñalosa, es que Vasconcelos entendía la educación como un enfoque universal, enriqueciéndose en lo local. Por ejemplo, los indígenas mexicanos aprendan a leer desde su cultura y lengua, pero complementándose con los textos de los clásicos griegos. Interesante, ¿cierto? Fue un universalista público el congresista. También agregó que ahora sí se comprende este segmento del discurso de Petro, donde cita de manera muy aceptada la expresión etnia cósmica de José Vasconcelos.